Al Puma le ha dado rabia, sí, rabia. El virus que lo ha invadido es la impotencia de no conocer el triunfo en el presente torneo, el cólera de saber que hoy comandan el grupo de sotaneros de la tabla general. Sin embargo, Antonio Torres Servín se llena de optimismo y confía que tras lo mostrado ante el Toluca, sus pupilos ya están en franca recuperación. Claro que los noto con rabia, los noto preocupados, apenados con la gente, con ellos mismos. Tienen la rabia y tienen el carácter para salir adelante. Yo se los puedo decir, pero ustedes lo vieron el miércoles, el equipo mostró actitud, demostró dinámica, es el camino nada más. Pero este tipo de rabia tiene el lapsus de molestia a Uriazul, que hace que los jugadores pierdan los estribos, justo como le sucedió a Darío Verón y a Fernando Espinoza, quienes se encararon en el último partido. Situación que, según el entrenador universitario, no pone en riesgo la vitalidad felina. Si se tuviera un mal vestidor, se reflejaría en la cancha. Entonces, creo que la unión que hay entre los jugadores, entre el cuerpo técnico, está muy bien porque, como les digo, disculpen que sea muy repetitivo, tuvimos una muy mala actuación, una desafortunada actuación el domingo y el equipo se repuso a los tres días. Entonces, eso demuestra que los jugadores quieren, se exigen entre ellos. Y es una cosa de fútbol que no pasa a más. O sea, el ambiente está muy bien. Tenemos el compromiso de sacar adelante esto. Para exterminar definitivamente la rabia, Torres Servín se compromete a recetarles una dosis de puntería y de garra, para reponer las bajas defensas de los Pumas. Y aunque no promete resultados inmediatos, asegura que estos llegarán, ya que de lo contrario, sabe que la afición lo señalaría como culpable si es que el Puma se le muere en el camino. Aunque férreo, él confía en sus diagnósticos. No, yo no tengo temor. Si tuviera temor, no hubiera aceptado el torneo pasado estar aquí en Pumas. Yo entiendo a la gente y yo no puedo por qué tener temor. O sea, yo les entiendo muy bien a la gente. Quieren que su equipo gane. Estamos analizando y viendo cómo podemos darle la satisfacción después de mi parte. No tengo temor. No.